Aquí no más termina mi camino Aquí no más Y voy a descansar Aquí no más Y ya no espero nada Es tarde ya Para volver a amar Mi juventud Se fue detrás de un sueño Dijiste adiós Y te dejé partir Y no lloré Y no grité tu nombre Te dije adiós Y pude sonreír Aferrado a la torre de mi orgullo Yo no quise que vieras Aquí no más Mi dolor De rodillas hoy Te pido inútilmente El milagro de verte regresar Aquí no más Soy torre destruida Mi vanidad He visto derrumbar Aquí no más Y ya no espero nada Es tarde ya Para volver a amar Aferrado a la torre De mi orgullo De mi orgullo Yo no quise que vieras Y ya no más Y ya no espero nada Es tarde ya Para volver a amar Aferrado a la torre Y ya no menos De mi orgullo Aferrado a la torre